A nombre de Citlalmina Piña, yo soy Efna Hernández y le doy una cordial bienvenida a este su espacio informativo Antorcha TV. Este fin de semana el Secretario General del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdoba Morán, presentó la conferencia La crisis terminal del capitalismo, impartida ante más de 3.000 estudiantes provenientes del interior de la república. Vamos con los detalles. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Antorcha revolucionaria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Antorcha revolucionaria! Este sábado 12 de diciembre más de 3.000 estudiantes se dieron cita ante Comatlán Puebla, la cuna del Movimiento Antorchista Nacional. Para la conferencia La crisis terminal del capitalismo, impartida por el Secretario General de esta organización social, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Ahí señaló diversos problemas que mantiene nuestro mundo en este momento, como lo es la gran brecha de desigualdad que se vive. ¿Cuáles son las cuatro naciones más desiguales del mundo? Chile, Turquía, México y Estados Unidos, para sorpresa de ustedes. En el mundo las cosas están peor. Alguna estadística, sino más rapidito, que yo he leído, de estimaciones serias de economistas del capital, que dicen que hoy por hoy, la mitad de la humanidad tiene tanto dinero como el 1% más rico del mundo. 87 ricos, fíjense bien, 87 ricos del mundo, tienen tanto dinero como 3.500 millones de seres sobre la tierra. Así están las cosas. La gente se está muriendo de hambre mientras el dinero está acumulado en los bancos. Mencionó problemas económicos que mantienen la mayoría de países en nuestro planeta, como lo es el endeudamiento. Además, enfatizó que el mundo se encuentra cerca de una crisis terminal. El mundo, dije yo y lo repito, se acerca a una crisis decisiva. O quedamos esclavos del capital para siempre, o el mundo se libera, liderado por Putin, por China y por otros países aliados de estos países, sobre todo los llamados del bloque BRICS, o sea, Brasil, India y Sudáfrica. Con el planteamiento de estas situaciones mundiales, Córdoba Morán llamó a los jóvenes a educarse, organizarse y luchar por un mundo mejor. El llamamiento es a unirnos, a organizarnos y a luchar para vivir mejor. No hay otra salida. El mundo no se cambia con buenas intenciones ni con mentadas de madre. No, así no se cambia. Así se desahoga uno y muchos se conforman con eso. Pero el mundo queda igual. Hay que meter las manos en la realidad. Hay que ensuciarse las manos. Hay que meterse en el lodo, a veces hasta la cintura. Hay que correr peligros para poder cambiar el mundo. Al evento acudieron miembros de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, entre ellos el ingeniero Omar Carrionabud y Carlos Sánchez, dirigentes en Michoacán y Tlaxcala, respectivamente. Brasil Acosta Peña, doctor en Economía por el Colegio de México, y el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de esta organización social. ¡Por siempre triunfaremos! ¡Y hasta lucha ganaremos! Fran Torcha TV informó Jesús Anaya. La policía de Ixtapaluca sí trabaja por tu seguridad. Por eso, durante casi tres años, hemos trabajado para darte más tranquilidad a ti y a tu familia. Hoy somos una nueva policía, mejor preparada, más valiente y con mejor equipo de reacción. Así, hemos bajado del número 5 en inseguridad hasta el 73 de 125 municipios. La policía de Ixtapaluca seguirá trabajando por tu seguridad y la de tu familia. Ahora vamos al Estado de México. En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, el gobierno del Nuevo Chimalhuacán entregó 50 aparatos ortopédicos. Para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través del Centro de Rehabilitación e Integración Social Municipal, entregó más de 50 aparatos ortopédicos e hizo un reconocimiento a médicos especialistas quienes día tras día mejoran la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes. La directora del DIF municipal, Almadele Aguirre Mondragón, indicó que desde hace 15 años, los gobiernos del Nuevo Chimalhuacán se han preocupado por la salud e integración social de este sector de la población, impulsando políticas incluyentes en los ámbitos educativos, social y laboral. Acompañada por autoridades municipales, la directora del DIF entregó sillas de ruedas, andaderas y bastones a personas con discapacidad, quienes disfrutaron de una tarde de teatro, música y baile. Destacó que el CRIZ brinda servicios de calidad integral como rehabilitación, medicina de comunicación humana, estimulación temprana, terapia física, terapia ocupacional y equinoterapia, entre otros. Porque este gobierno municipal de Chimalhuacán, con el proyecto, a través del proyecto de 15 años, eso es lo que fortalece a que lleguen todos estos apoyos. A que estemos con ustedes y nos estemos acercando a ustedes hombro con hombro y además ponernos en sus zapatos de los papás, de los niños que van creciendo, de los jóvenes que van creciendo, ¿para qué? Para que estemos con ustedes, para que estemos ayudando por lo mínimo en un medicamento, en un bastón, en una silla de ruedas, porque no están solos. Y esta parte de la discapacidad, más bien este día de la discapacidad, reconocemos al CRIZ, reconocemos también al protegerla de la discapacidad y primordialmente a ustedes como papás que se merecen un aplauso, porque son los ángeles los que tienen ahí, los que tienen que seguir ayudando también. Finalmente, aquí Ramón Dragón mencionó que gracias a la construcción de la cuarta etapa del CRIZ, la atención a personas con capacidades diferentes aumentó al pasar de 185 mil a más de 200 mil servicios anuales. La Navidad llegó a Chimalhuacán. El gobierno municipal te invita que asistas con tu familia a la primer pista de hielo de Chimalhuacán. Además, podrás visitar el bazar navideño, donde encontrarás juguetes, ropa y calzado para toda la familia. Disfruta de los juegos mecánicos y tómate la foto con los reyes magos y Santa Claus. Del 12 de diciembre al 10 de enero, en las instalaciones del recinto ferial. Vive como nunca la Navidad en Chimalhuacán. ¡No te lo puedes perder! Esto ha sido todo por hoy. Es un gusto que nos haya acompañado. Nosotros lo esperamos mañana con más información. Que tengan buen inicio de semana.